¡Suscríbete! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué? ¡Lo que yo le dije! La felicitó, ¿no? La felicitó, salió a tercera, princesa. Por supuesto. La que me hubiera gustado felicitar también es a la Cholito, que está muy linda. Lo único que falta es que me tenía que aguantar el gasto de la sirvienta. Está calencho porque le gané. ¿A qué le ganaste? La Cholito soy yo. No. A ver. Toma. Te le dije, le hace famosa, doña. Te lo dije. ¿En serio sos la Cholito? Pero qué flor de mina resultaste, Cholito. Tío. ¡Ay! Tía Razón es ella. ¿Bernardo viene de lo de Pablo? Sí. ¿Cómo está? Mal, muy mal. ¿En serio? Sí, está pésimo. La verdad que me preocupa mucho ese muchacho, ¿eh? Sí, pobrecito, me da miedo. Ahora que no tiene ningún motivo para estar encerrado, se la pasa todo el tiempo en ese cuarto, no habla, no quiere comer. Encima se la pasa mirando ese maldito cuadro. Chao. Pobrecito. Gracias. Soy yo, la pesada de yo. Te puedo pedir un favor. ¿Qué? Termina el cuadro. Por décima novena vez te lo pido. Termina ese cuadro. Y ya querés que vaya a dormir la siesta. Es que... Usted perdoname, doña, yo se lo digo por usted. Se la ve así como agotada, cansada, ¿no? Estresada. Cansada un cuerno. No me querés frotar a la cama para irte a tu otro trabajo, ¿no? Algo así se podría decir. Y tenés la de fachadez de confesármelo. ¿Cómo no? Jamás, pero jamás le mentiría a mi abuela apostiza. Nunca, never. Ane, never. Bueno, anda, anda. Anda y hace lo que tengas que hacer, que yo voy a dormir cuando quiera. Gracias, doñita, gracias. ¡Ya! ¡Interesada! Ay, me regenté la delicia. Vamos, Pablo, pintá. No, te dije que no puedo. Pero es que te haría bien hacerlo. Hay muchas cosas que me harían bien, pero no me interesa nada. Ni siquiera ese cuadro. No sé, quizás sea lo único que me importa. Entonces, terminalo. No, mi lila. Además, no tengo modelo, así que no puedo. Sí, la tenés. ¿Qué? ¿Cómo que me puse? Dos caritas, ¿no ve? Lo que hay abajo te lo va a tener que imaginar, macho. Está bien, está bien. Tantas cosas perdí, muchos sueños o la vida. Tanto me arrepentí por no aprender a querer. Tantas cosas perdí, muchos sueños o la vida. Tantas cosas perdí. ¡Tanto me arrepentí por no aprender a querer! Me animé a volar y volé, volé y ahora quiero encontrar todo aquello que soñé Vengo del mar, vengo de lejos, vengo para cambiar una pena de amor por un beso Vengo a buscar el sol, me trae el viento, cambio de ilusión por un sentimiento Venga, servidumbre, servidumbre, claro Ay Dios, calma Bernardo, calma Señor, Bernardo, ¿estás nervioso? Disculpe señor, resabios de la eterna pelea entre mayordomo y mucamas Está bien ¿Bernardo, Millie está con mi abuela? No, 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 este, la señorita Milagros está con su primo No, para, para, ¿por qué te pones la bata? Porque ya está, basta por hoy Un rato más, Millie No, tengo que ir a trabajar ¿Y entonces cómo seguimos? No sé, seguimos mañana Mañana, hoy, hoy a la noche No te abuses, eh Ay Dios mío Ay, si me llegan a agarrar vestida, sí me matan O mejor dicho, de vestida ¿Qué hago? No hablas, no hablas No, no, no hablas ¿Quién es? Yo ¿Qué haces acá? ¿Querías hablar conmigo? Bueno, hablemos No, ahora no, digo ¿Ah, no? Bueno, no hablemos nada, total, pata, lo que me importa Pero decirle, por favor, a Milagros que mi abuela la quiere ver Este no es el cuarto de Milagros No conozco ese que se peleen así ustedes dos, ¿eh? Pero nada, son primos Deberían hablar bien ¿Se habrá ido ya? Bueno, fíjate si después ahí puedo salir, ¿vale? Me aseguro, no hay nadie Chao ¿Qué haces acá? Qué susto que me dio ¿Quién mata? Eh, ah, mira qué linda que es ese suavecito Ya, toque, toque. Pasa que el agua caliente de mi baño no funcionaba. Pasa que se metió una rata en la cañería y no funcionaba. ¿Una rata acá? Entonces sí, acá. Y yo subí a vestirme, que no se comente por ahí. Me voy a apurar que la doña me espera. Vamos, señor. ¿Cómo andá? ¿Va a salir? Sí. Me voy a la pileta. Hay un sol infernal. Al fútbol. No sé. Vamos, no se prende, patrocito. Pero con mujeres vamos a jugar. Vamos, me convenció la mejor. Sí, ¿qué? Y yo me prendo. Ahora, un momento, porque somos cinco. O sea, falta uno. Bichu. No, no, no. Dale, Vicky, por favor. Sacate los anteojos y venía a jugar. No, ni me saco los anteojos ni voy a jugar. No son cosas de mujeres jugar. Vicky, te pido, por favor. Ay, la vas a perder. No, ni jugar. Vicky. Dije que no y basta de Vicky. Victoria. Bueno, Victoria, van a decir que sos agreta, hermano. No soy agreta. ¿Jugá? No voy... Sí voy a jugar. Si juega Pablo, juego. ¡Pablo! ¿Cómo andás, Bárbara? ¿Bien? ¿Qué haces? Hacía mucho que no te veía. ¿Todo bien? Bien, bien. ¿Ché, jugás? Eh... Bueno, ¿por qué no? Sí, pero somos siete. Somos impares. Saltaría uno más. O sobra. Ah, mejor. Entonces yo no juego. No, no, no. Victoria, Victoria. Vení, vení. Vos jugás. Yo me voy y así juegan tres contra dos. No, no sepas. No, yo lo soluciono. ¡Vení! ¡Vení! ¡Hay un picadito! Me pisaste encima como un animal. El hijo yo. Sí. Eh, Mili. ¡Eh! El niño vivo. El joven Pablo. La señorita María. Eh, señorita Cariño. Digo, Victoria. Y la señorita Bárbara. ¡Eh! Ahí está. Vamos, vamos. Vamos a romper. De árbitro. De árbitro. ¿Cuánto se hace para abajo? ¡Eh! 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 Ponete por ahí. Bueno, no se permiten golpes bajos. Ah, yo voy al arco. Dale. No, no, yo voy. Vamos, vamos. Sí, 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 sí. Un niño vivo ahí, ahí encima. Sí, sí, Mili. Y ahora, tapen, tapen, tapen. No, 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 no. No, 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 no. Gol. Gol. ¡Ah! ¡Nos vamos a formar por allá! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Dale, con él! ¿Qué? ¿Qué haces? Bueno. ¡Niños! ¿Qué pasa, flojito? ¿Qué? ¿Te caíste? ¡No, no, no, no!